Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, no hay mejor amigo en este mundo que Jesús. En este lindo sábado acércate a sus brazos de amor y entrega todas tus cargas, tus tristezas. Él te llenará de su paz. Te desea tu amiga linda. Y ahora, mis lindos excavadores, vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, el versículo dice así. Ellos te obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Lucas 24-29 ¿Sabías que? La Biblia es el libro que ha inspirado muchos signos. Y la historia se titula, Señor Jesús, el día ya se fue. El autor del himno número 52 de nuestro himno adventista, dijo el papá, fue el pastor Henry F. Leite y lo escribió en 1847, un poco antes de morir. No cualquiera al estar de la muerte puede inspirarse de esa manera. Durante su vida, su salud fue frágil, pero su fe en Dios era fuerte y eso lo mantuvo realizando su ministerio como pastor. El texto bíblico en el que se inspiró para escribir este canto es precisamente el texto de hoy. Es el incidente de dos de los discípulos que iban caminando rumbo a Emmaus, muy tristes, porque en ese fin de semana había sido la muerte de Jesús. De pronto se les acercó un extraño. Conversaron con él mientras caminaban y cuando iban a llegar a la casa le dijeron que se quedara con ellos porque se estaba haciendo de noche. ¿Ese texto inspiró ese hermoso canto? Preguntó Mateo. Así es, durante un buen tiempo no se conoció hasta que alguien lo encontró en unos escritos de Leite y después apareció en un ignario, pero incluía una nota que decía que debía leerse, no cantarse. Con los años, William Wong, un músico, descubrió la letra, le llamó la atención y compuso la música en menos de media hora. Desde entonces este himno ha sido incluido en muchos signarios y ha sido cantado por millones de personas. Qué interesante saber la historia de los signos, comentó Susana, y que algunos se inspiraron en textos de la Biblia. Hay muchos signos inspirados en la Biblia. La versión en español es de Tomás M. Westrup. Invitemos a Jesús a quedarse con nosotros. Terminó de hablar el papá. Querido Dios, acompáñame mientras viva. No me dejes solo. Amén. Que Jesús te acompañe en este lindo día. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.